¡Sobre a producción! ¡Sobre tu marruecas! ¡Dale gata suelta! ¡Taca tu culeca! ¡Dame tu marruecas! ¡Vamos mamacita bien suelta! ¡No, no, no! ¡Que te voy pinchar! ¡No, no, no! ¡Que te voy pinchar! ¡No, no, no! ¡Que te voy pinchar! ¡Vamos a meterles! ¡Vamos a meterles! ¡Vamos a meterles! ¡Veterles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!